¿Sabías que…? El Ministerio Público cuenta con oficinas, herramientas tecnológicas y sedes especializadas que atienden las 24 horas los 365 días del año. Esto ha permitido que durante el 2019 se recibiera por medio de la Oficina de Atención Permanente OAP del Distrito Metropolitano 78.832 denuncias, se facilitaran 26.630 prevenciones policiales y la gestión de 6.050 solicitudes de juzgados. Tras la modernización tecnológica en la institución, se recibió de forma virtual 18.413 denuncias. Los delitos más denunciados La OAP es la oficina encargada de la atención primaria a las y los usuarios del MP. Brinda información, orienta y asesora a quienes presentan denuncias verbales y escritas. Extiende solicitud de constancia de extravíos y documentos relacionados con la persecución penal. La cobertura a casos de violencia física, sexual y psicológica permitió por medio del modelo de atención integral El MAI de la Fiscalía de la Mujer atender a 2.623 mujeres y 5 hombres y hasta junio de este año brindar atención a 459 niñas y 157 niños. Además de solicitar un total de 3.239 asesorías. El MAI es la oficina especializada que brinda atención integral a víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Y como respuesta inmediata, diferenciada e integral para la atención a niñez y adolescencia víctima, el modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAI NAM atendió a partir de su inauguración en julio de 2019 17 denuncias diarias, atención a 1.044 adolescentes, para un total de 1.868 casos. Los delitos más denunciados, violencia sexual, maltrato infantil y niñez desaparecida, además de concretar 31.419 diligencias. En el MAI NAM se atiende casos de denuncias por delitos cometidos a niñas, niños y adolescentes relacionados con violencia sexual, maltrato y niñez desaparecida. El Ministerio Público mantiene su compromiso de brindar un servicio de calidad y calidez. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos.